chequen en el vídeo mi primer bueno es el primer vídeo que hago para youtube este negocio en la que tengo en el infiniti tal vez algunos ya me conocen de tiktok nada más que el hija de la chingada se despegó de acá y la estamos arreglando y de acá también se despegó pero de aquí creo que ya quedó bien mamadona vamos empezando en este show nada más que les quería mostrar lo que a ver a ver muestra tu pinche invento pero neta güey que qué estaba pasando por tu o sea porque yo no sabía que si va a quedar o no pues le pudiste haber puesto algo más miren puso lo de una de esto posibilidad de esto así a esa madre como hay cámaras dejen en los comentarios así así para pegarla para hacerle presión pero le subiesen mal el de la que es esa cbx cbx y si se movió puta madre pero no raspa entonces si quedó bien no quedó bien pegada está bien miren de aquel lado ya quedó pegada ya no más falta ponerla aquí en este lado no sé es el cono verdad se llama esta madre lo que se está se está despegando y deciden está medio quebrado y eso pasa en toditito en los nemesis si eso es lo malo de estas chingaderas miren esto se despega el pegamento que están usando y de acá lo culero pero ya quedó esperemos bueno ahorita le voy a echar otra pegadilla la armamos y la ponemos en el mamalón esta madre parece John que de pinches bocinas esta es una no sé cbx cascarón o esta que pinche tornillado no me acuerdo pero cuando vas a poner el tornillo y si quedó si nada más que estabas chequeando miren un comalito para tortillas quiero pensar quiero ver si le meto un driver aquí un driver como el que está allá si como este trae esta en el Ale para hacerlo waterproof para ponerla al ultimo a lo mejor me ha hecho un picho yo aquí meto esta madre y que quede para ponerlo en el pinche de la mamalona de la mamalona pues cálale esta cual era de cual bocina esta la compre para iba a renovar un día una L7 pero no le entró no sé por qué es para L7 supuestamente ok algunos de ustedes han de preguntar por qué tan negra esa madre y no está así así son este estilo ese así es esta está quemada esta está ah la mera esta así es el black no sé qué se llama esta si ven una bocina así para cuando vayan a comprar un consejo chequen que no está así esta madre está quemada usadísima se nota la diferencia se nota la este está como carboncito y este está como brilloso mate y brilloso y lo que pasa en esto es que se se descascara esto y hace que peguen y por eso se quema por eso se quema esta bobina valen verga esta bobina es de esta bocina esta era la original de esta pero le puse una igual ¿qué modelo es ese? es la H de H de Nemesis Nemesis no mames ya quisieras que nos alcanzara una puta sándar este era este está fue lo que pasó en esta esta nuevecita nuevecita era de esta de esta quinta pero Nemesis Nemesis pero fíjate lo mismo que le pasó a la tuya esta madre se rompió y le empezó a pegar ok eso ahí va para los amigos para los amigos que piensan comprar Nemesis no es por echarle la marca ni nada pero aquí nadie nos paga ni de ese 18 ni nadie entonces por si van a comprar una de estas marcas chequen estas son las fallas de esta se despega el cono de esta madre y también como sucedió en la mía que tal vez ya lo vieron estas madres se les despegan a todas las Nemesis todas todas todos los modelos miren ahí está otra de otra Nemesis ahí está otra como está todo su miedo por lo mismo que la madre de la pinche bobina cuando se despegue eso es lo único malo de ahí para allá son unas chuladas chequen hombre ahora sí ya miren un chingo de pegamento antes de que salgan las críticas verdad estaba madreada para que dure estaba madreada y yo estoy jodido pues así y para que dure como digo así buen cableado no como el que buen cableado porque me estaban corrigiendo acá el patrón y ahora sí para ponerlo en el mamahuisqui ya está dicho de noche acá no sé qué verga se va a hacer pero miren ahorita la vamos a guardar y a ver qué sale entonces déjenles muestro cómo es que quedó lo del carro este la bocina miren ya que quedó qué onda el chulo es miren así es como quedó la la bocina se ve media culera levesón pero ya quedó la mamalona mi cajoncito y todo mañana voy a hacer un video ya que sea de día este mañana o el sábado de cómo quedó y cómo suena que la neta soy machín miren nomás qué pinche naco la neta nomás lo traigo ahí el cajón pero bueno camaradas entonces a este entonces si les gustó el video pues ahí tiren paro denle like y lo de la bocina aún sigue en pie este aún la voy a regalar a los mil y siganme en tiktok y aquí en youtube tiren paro chido 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 Gracias.